¿Qué es lo que se ha llevado con mi hermana? Que estés tú y que les des un beso porque tú eres su madre Este año sí fue más difícil Porque los años anteriores no Nada más les decía mañana vengo bebé Qué putas, ocho meses El primer año que yo entré yo lloré Yo lloré porque me dijeron, era puro inglés Un poquito entendía, no mucho, pero entendía, ¿no? Para mi buena suerte Me llevan a un campo, todo árido, seco Con un solazo tremendo Yo no llevaba guantes, llevaba unos guantes de látex solamente Que la primera vez que metí la mano a la tierra Se me rompieron porque la tierra era muy seca Y yo lloraba, yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Con un sombrero, manga larga Botas de hule Y yo decía, no es que le tuviera miedo al trabajo, no Simplemente la manera de verme Yo como estaba en ese país Entonces yo me reflejaba Como a unos señores que van a mi pueblo a trabajar Que les llamamos clamangas Así con sus camisas A veces la ropa ya rasgada, sucia, ¿no? Y que les pagan una miseria O sea, realmente les pagan el esfuerzo más bajo que puedan pagarles Labraste la tierra para sembrar semillas en nuestro futuro Hiciste el trabajo duro Y de barro te empapaste Forjando las alas para volar lejano en un cielo inmenso Y con el dolor intenso emigraste Tuviste que emigrar